Ojo, a EF de peligro le paga porcina a Adidas Ahí está, una 48, como la guarra Ahí va el susto Eh, eh McDonald Ven aquí, ven aquí, aquí, aquí Ya no, que guay eh, como estamos jugando ¿Y yo? Nada, que tengo que bajar de frente Nada bien ¡Vamos, Mortadela! No seré, vamos Que tiro tío Creo que le debía llamar chorizo o si a lo negro Morcilla, Morcilla Mortilla le pega más Mira aquí McDonald Es que esto lento, tío, mi jugador Es tuyo La verdad somos malísimos ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Para juego, eh! ¡Distruction! Una gol corre Siempre conmigo Siempre conmigo Gol de Lucas Torrija ¿Me puedo cargar? Y no juega más No, no, va a seguir jugando ¿Qué aquí? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sigue, sigue! ¡Tira! ¡Aquí! Me he puesto nervioso, tío Palomo, pásala Es que voy a hacerle el lío Palomo va con efecto retardada, hay que decirle ahora Pásala, para que cuando estemos en el área que la pase Palomo Lo mal es que está leccionado, tío No se le puede tener más Mira, pásala, tío Y no hace nada Ah, ya sé lo que... ¿Qué hago, qué hago? Palomo, Palomo Date la vuelta, date la vuelta y me la echa Fuera juego Fuera juego, feo ¿Qué cara tiene, tío? ¿Te quiere meter ya, cabrón? Sí, pero regate, me la echa ¡Oh! ¿Qué le da...? ¡O la recupero, chavales! ¡Para eso te he consumido el robo! ¡Gracias! Por pasármela ¡Ey, que no me la dejó! ¡Toma! Chuta... ¡Bueno! ¿Por qué la pides, tío? Es que es porque la ha pedido el cabrón La ha pedido el cabrón de Mario ¡Qué tonto! Es un sucio el Mario, tío No pides el palomo Vale Bueno Lo primero que he dicho, lo primero que hace Palomo A ver A ver A ver Sí, sí ¡Lala! 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 Madre mía Si hubieras tirado la vaselina desde el principio ¿Por qué coño está el más bajito de tu espada? ¿No? ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Manguito para acá! desenvolvido Lo leo Lo he echado, lo he echado he estado a la calle, creo ¡SUSI! Que te fue ¡Estos ¡Vamooo! 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 La saco, la saco No creo que están sinir Algunos chavales ¡Guamedo perales está aquí para salvar la situación! ¡Ah! Se ha caído mis mortaleas ¡Que es este tonto! ¡Nube! apuntó la roja es que parece que la quiere de verdad quiero quitársela ¡Cierto, Daniela! ¡Uy! ¡Ah! ¡No merece que no me marque! ¡Ahí estamos! ¡Mira, mira el otro! ¡Mira de atrás! ¡Mira abajo! ¡Vamos! ¡Que me va a quitar mi cara! ¡Ojo, NOLANCO! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Mordo! ¡Mira que no me venimos desde atrás! ¡Vale, vale, vale! No, no, me voy a poner... Me voy a poner, me voy a poner... ¡Aquí falta que no ha rescanso! ¿A que sí? ¡Voy a cagar! ¡Primer mojón! ¡Segundo mojón! ¡Otra me haga! ¡Me está doliendo! ¡Hala, yo ya lo he puesto! ¡Pelo! ¡Que pelo tenía Wellington Q, tío! Es que me da pena ver la cara ¡A este hombre nomás, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Delantero Manguito! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Pásala! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Manguito! ¡Manguito llega! ¡Manguito! ¡Uff! ¡Manguito! ¡Está en el centro, tío! ¿Qué haces, tío? ¡Pero será desgraciado! ¡Dilo, dilo! ¡Hace culpa mía! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Me sale de los huevos! Yo he ido subiendo desde la banda ¡Uff! Ya estaba yo corriendo paquillando, ¿vale? ¡Manguito! ¡Vale, Manguito! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡A menos de esperar le acabo de dar una gran asistencia! ¿Qué? 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 ¡Mírenme! ¡Aquí, te veo! ¡Que tengo mucho tiro, tío! A ver si ya colaba ¡Eso que tiene que ver! ¡Ojo, ojo! ¡Pilla la palomo! ¡No, no he llegado! ¡Mierda! ¡No he llegado otra vez! Yo defiendo a este que le den por culo Y yo, tío, que tienen nombres de jugadores, tío ¿Cómo se puede ser tan lamentable? Este fue uno que se llama Dodur59 Manu, Manu, me abro Me abro para atrás No, no, el pase no Me voy a quitar los comentarios Si tengo a Christian ¡Ya ve! ¡Puta! ¡Que lo vea, tío! ¡Me cago en tu puta madre! ¡En tan cero y chino en rojo! ¡Joder, tío! ¡Cabezazo! ¿Será eso ahora, eh? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, la otra! ¡La otra! ¡Cabezazo! ¡Obea, chaval! ¡Pastec Book! Toma, amarillo Ya tengo un patadón a Pastec Book Antes de irme, que se va a cagar ¡Mira aquí, aquí! ¡Al medio, al medio! ¡Que estoy aquí yo! ¡Juanquito, me ha quedado! ¡No puede ser! ¡Pasa la amarillo! ¡Que se nos acaba el tiempo! ¡Eh, tío! ¡No ve que patadón me han pegado, tío! ¡Ay, tío! ¡Mira el sucio de ese! ¡Mira, tío! ¡Tanta, loco! ¡Hala, he echado por culo, eh! ¡Vamos, que minuto 88! ¡Y ahora igual! ¡Ahora le pego un patadón a su portero! ¡Que puedo! ¡Dame, dame, dame seguro! ¡Me acerco, me acerco! ¡Fuerte! ¡No! ¡No! ¡No me acerco! 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 że! Sedal ¡Stuxo! ¡Sei, Sei niem! ¡No! 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 ¡Jajaja! ¡Ay, dame, dame! ¡ Af! ¡Tío! ¡Tío! ¿Qué dices? Menos préstamos Aquí ha reinado el silencio, eh, por un momento, qué alegría Mira, mira, voy llorando, voy llorando, pero aquí es la que he formado Mira, mira, estoy todo rayado, estoy todo rayado, pero mira que he fallado Es que huele, tío, que puto huele Venga, otro, tío, el último y me voy Ese balón suelto cambia de dominador ¡Manguito! ¡No, no, no, no! ¡Me la canto! ¡Vamos! Luego decimos de Christian ¡Manguito, míralo!